Música A ello la palma por favor Academia de Marinera Norteña Pasión por lo nuestro Acá la damina, las niñas, damitas Y luego los tornillos Música 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 ¡Gracias! ¡Palmas, señores y señores! ¡Aleluya, aleluya! Cada uno con la suya, pues, salud. Y te voy a copar a papá. ¡Homenaje a San Marcos! La Academia Marinera Norteña, pasión por lo nuestro. Ahora ingresan los varones. ¡Mire, mire, por favor! La Academia Marinera Norteña La Academia Marinera Norteña La Academia Marinera Norteña, el servicio social de Marrero Norteña, La Academia Marinera Norteña, la Academia Marinera Norteña, Quiero que vean, la más pequeñita es Andrea Sutil Sárate, hija de Oscar Sutil Junior. A ver, aplausos para Andrea Sutil Sárate. 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 A ver, aplausos para Andrea Sutil Sárate.